Hola, muy buenas. Vengo a presentaros un concurso, y en este caso un concurso express. Y le digo express porque no hay demasiado tiempo para llevarlo a cabo. Pero quien tenga ganas y posibilidades, pues aquí está para vosotros. Os explico, os doy unas normas básicas y el resto lo podéis encontrar en la descripción del vídeo para saber exactamente qué debéis hacer. De lo que se trata es de crear un banner, una cabecera, una imagen para la nueva tienda de Magic Trick. Actualmente se accede a la tienda a través del enlace www.tiendamagictrick.es Cuando ésta esté completa, quien la haya visitado habrá podido comprobar que sufre cambios constantes porque la estamos modificando y, decir de alguna manera, llenando. Cuando esté completamente creada e integrada, pues redireccionaremos Magic Trick.es a esta, que será el nuevo formato. Como ya he dicho mil veces, he prometido en muchas ocasiones, debía darle un aire más profesional. Por fin parece ser que va a empezar el nuevo año de una forma un poco mejor de lo que era. La verdad es que era un formato algo penoso. Pero nos centramos ahora mismo en el concurso del cual os hablo. Se trata de que hasta el sábado, al mediodía, yo procuraré dar respuesta al resultado sobre las 12, la 1 del mediodía, hora española, del ganador, debéis crear una imagen cabecera, un banner, que tenga un tamaño máximo de 846 x 170 píxels. La imagen ganadora, aparte de llevarse un premio, que ahora os indicaré cuál es, será la que encabezará la propia tienda Magic Trick durante los días festivos de Navidad. O sea, que una de las razones o una de las condiciones que debe tener la imagen, es que debe estar ambientada, aparte de ser la cabecera de la tienda Magic Trick, es decir, debe tener el nombre Magic Trick.es, esta debe estar ambientada, evidentemente, al estilo navideño. Sin ninguna duda, arbolitos, papanoel, lo que creáis conveniente, según vuestras ideas, hacéis el diseño. Bien, la imagen debe subirse a la web http2.imageshack.us. No os doy más información, puesto que, como ya digo, la encontráis en la descripción del vídeo, todo lo que debéis hacer para participar en el concurso. El premio que os lleváis, que se lleva la persona ganadora de este concurso, es una baraja Infinity, a ver que no haga reflejo, que es Illusionist. Ya la publicité en alguna ocasión en mi canal, está a la venta como novedades en tiendamagictrip.es. Y la verdad es que la he buscado en diferentes tiendas en España, pero no consigo encontrarla, por lo tanto, de momento la tenemos a la venta nosotros. Supongo que tarde o temprano alguno más la tendrá. Una baraja Infinity, de cara y de dorso, no os voy a hacer un review ahora mismo, pero bueno, tampoco nada especial. Una baraja verdaderamente elegante, calidad básico, sin ninguna duda. Y quien quiera puede entrar a la máquina, hoy ya no sé ni lo que digo yo, en la página Illusionist.com, que viene el anuncio de dicha baraja y es genial. La verdad es que a mí personalmente me encantó. Vale, los formatos de la imagen deben ser o JPG, o GIF, o PNG. ¿De acuerdo? Eso trae las reglas a seguir. Nada, reglas cuatro tontas para que todo esté dentro de un mismo orden. Creo que no queda nada más por decir, no he olvidado nada, ya sabéis, hasta el sábado. Pero, quiero decir que, dependiendo del número de imágenes que llegan a venir, si son muchas habrá que elegir entre las mejores, pero que bueno, cerramos el sábado a las doce y ya digo que como mucho a la una, en teoría yo creo que en una hora nos dará tiempo suficiente para elegir la imagen ganadora. Poner vuestro nombre, es que no sé cómo va, he caído en el error de recomendar una manera de lanzarla. Ah, sí, enviar un mensaje, ahora es que se me olvidaba, que voy ya ando un poco espesillo, enviar un mensaje a mi canal indicando la URL de vuestra foto subida. Con eso ya tengo, evidentemente, el nombre de usuario, o sea que ningún problema. El que haya creado la imagen, nos la envía linkeando la URL. Sin más, creo que eso es todo, por lo tanto, lo dicho. Suerte a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.